Será en 2019 cuando se liciten dos de los proyectos esenciales para que llegue la alta velocidad a Cartagena, la adaptación de las vías para el AVE y el comienzo del Bypass de Beniel. Así lo ha confirmado esta mañana el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su visita a la ciudad portuaria, donde se ha reunido con la alcaldesa Anabel en Castejón. Nuestro compromiso y el que hoy quiero transmitir es, a lo largo del año 2018, poder tener elaborado el proyecto, aprobado el proyecto, supervisado por parte de ADIF y aprobado definitivamente, para inmediatamente después licitar las obras. Una licitación que se realizará ya el próximo año, dado que la redacción de un proyecto de estas dimensiones tiene aproximadamente un año de duración. En cuanto al proyecto de remodelación de la estación, en el segundo trimestre del año se adjudicarán los trabajos. En este encuentro, de la Serna ha hablado también de la ZAL de Cartagena. Están buscando acuerdos sobre la disponibilidad de terrenos. Anabel en Castejón, además, ha puesto encima de la mesa la importancia de incluir a Cartagena en el corredor mediterráneo. La importancia de que Cartagena siga en la hoja de ruta este, en la hoja de ruta del corredor mediterráneo. Somos un puerto importante, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y necesitábamos oír y tener claro, por parte del ministro, que se está trabajando en esa señal y en esa línea. El próximo jueves 15 de enero se reunirá la comisión de seguimiento para evaluar el avance de los trabajos de la llegada del AVE a Cartagena.